... Participado de la gestión de la Universidad de Buenos Aires, cuando se creó el programa La Universidad en los Barrios Vulnerables, hemos desaprovechado muchos años de tener el ciclo básico de la universidad para aprovechar todo el potencial que tiene la universidad para darle al Distrito Escobar. Hoy estamos haciendo realidad este sueño, que la UBA esté en todas las localidades del Partido Escobar. Pero es una primera etapa. A ambos coordinadores, que he tenido el gusto de recomendarlos, les pido que sigamos trabajando, porque hay mucho más educación de calidad que podamos darle a todos los vecinos del Partido Escobar para que también sea un faro la educación como emblema de este distrito. Pretendemos que la UBA, otras carreras que tiene hoy por hoy el distrito, seguir fomentándolas, ampliando más, que sean más universidades públicas y privadas para que Escobar sea un polo educativo para toda la región. Lo que tienen en principio es no solamente contar con el CBC, sino con herramientas de capacitación permanente. A los jóvenes como herramientas para el estudio de grado. A aquellos que no tienen formación universitaria para que tengan herramientas de extensión que les permitan capacitación laboral permanente. Incluso a los profesionales, que les permitan continuar con la actualización profesional. Y a los adultos mayores, tener herramientas también para seguir estudiando. Y como es la universidad, pública, cogobernada y gratuita. Nunca el capital es una herramienta de exclusión, por lo tanto, todos los que se anotan en estos cursos, la matrícula no tiene ningún costo.